Música Vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestro rostro, dándole gracias a Dios y a la persona de este lugar por recibirnos. Amante Dios y Padre bueno, Dios del cielo, te damos gracias Dios eterno porque tú nos has dado la oportunidad de ver un día más. Gracias Señor porque tú nos has dado la oportunidad de ver un día más. Nuestro Ministro de Deporte, el Ingeniero Francisco Camacho y nuestro Director de Deporte, Rafael Pérez Jiménez Cuchito, les damos la más cordial bienvenida a este Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, y esperamos que puedan disfrutar del recorrido que van a dar en el día de hoy por las instalaciones deportivas de este Centro Olímpico. Aquí ustedes podrán tener la oportunidad de ver las instalaciones y además, si no practican uno de los deportes de las instalaciones donde van a pasar en el día de hoy, pues podrán tener los conocimientos para practicar esos deportes. Especialmente las autoridades de este Centro Olímpico, estamos más que agradecidos por habernos recibido en esta mañana. Esperamos y le exhortamos a cada estudiante que puedan aprovechar el tiempo al máximo, que ustedes son los futuros deportistas que van a reemplazar a Paulino y a todos los medallistas que en estos momentos se encuentran allá en Chile, dándolo todo por su país. Ahora sí, si yo les pregunto a ustedes cuál es la capital de la República Dominicana, yo estoy seguro que todos ustedes saben cuál es, ¿verdad? Santo Domingo, Distrito Nacional. Pero si les pregunto cuál es la capital del deporte en la República Dominicana, ¿alguien podría responderme? La capital del deporte en la República Dominicana es precisamente este sitio donde ustedes están, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Estos 512.000 kilómetros cuadrados, perdón, 512.000 metros cuadrados, que están entre la 27 de febrero, al sur, al norte, la John F. Kennedy, al este, la Máximo Gómez, y al oeste, la Ortega y Gasset, todas avenidas. Ustedes están hoy en la capital del deporte en la República Dominicana. Y ese edificio que está ahí frente a ustedes es la sede del deporte en la República Dominicana, donde se planifican y se gestiona todo lo que va a ocurrir. El año pasado se planificó lo que va a ocurrir este año, y este año ya se planificó lo que va a ocurrir en el 2024, a nivel nacional e internacional. Todo se planifica aquí. Ese edificio lo gestiona magistralmente nuestro ministro histórico, el ingeniero Francisco Camacho, y nosotros somos sus colaboradores. La directora habló ahorita de enamorarse del deporte. Y eso es extremadamente importante, porque para ser exitoso en la vida no basta única y exclusivamente con estudiar, sino que es indispensable practicar algún deporte. Todos los hombres exitosos, salvo raras excepciones, practicaron algún deporte en su infancia, en su adolescencia, o posterior a esa etapa de la adolescencia. Ponte para acá, ven. Claro, miren para acá todos. Ponte para acá, ven. Las personas de problemas de cateazos, todas estas personas pueden venir y practican nada. ¿Cuál es el momento que tienen la piscina y por qué estábunda? Hacia arriba, arriba. Arriba, vamos. Venga, ven, ven. A que le den la sombra por ahí. Algo importante. No importa el deporte que ustedes sigan practicando. Paloche, gol y gol, gol y gol. No importa. Todo el deporte que tienen algo en común. Aparte de las necesidades de desigamiento. Si usted no sentía algo, de hacer con dichieso físico como correr